Mira, su papá se va a ir a, se va a meter ahorita a la piscina. Papá, esta piscina, mi mamá es... ¿Me estás con mi show? ¿Cómo estás con mi show? No, por lo que mamá. ¿Has visto que van a bañar que es así en el show? No. ¿Ayer has visto que van a bañar con el show? En mi caso sí, sí, sí. ¿Quién va a casa por salir? Ahí va a ser, chamba. Hola amigos, dime. ¿Quién va a bañarte? Hola amigos de Javich Internacional. Seguimos aquí nosotros en el Hotel Los Gavilanes. Aquí en... En... En la ciudad de Pucalpa. Ya, en este lindo lugar. Para que ustedes puedan venir a conocer aquí. Ya, y justamente ahorita estamos en la piscina. Donde nos vamos a dar un chapuzón aquí en la piscina. Hemos venido acá con Javi Junior. Ya. Antes de irnos al circuito. Como... Como ustedes ya saben, no todo es... Motocross. Sino que también siempre quedarnos un pequeño relax. Y conocer los lugares turísticos. En este caso, por ejemplo, ahí estarán los Gavilanes. Y nosotros aquí... En... En el centro de la piscina. Miren ustedes. Cuando quieran venir acá a Pucalpa. Pueden venir acá al Hotel Los Gavilanes. Justamente... Ahorita el agua está bien padre. Está bien chévere. Para meterse. Acaba de salir el solcito. Y ahorita nos vamos a... A... Muchas gracias Yanina. ¿Cómo estás? Hola Yanina. ¿Qué tal Yanina? Y justamente ahorita vamos a... Vamos a dar un chapuzón. No traje traje de baño, la verdad. Pero voy a tratar de... Ajá. Y ahí está Javi Junior. En la piscina. Miren. O sea, es para que ustedes más o menos ya sepan. John Párez. Hola. Hola John. ¿Cómo estás John? Ya. Luis Rodríguez. ¿Cómo será cuando se quiere unir al grupo? ¿Qué será? ¿Cómo será acá? ¿No? Ahí está. Miren. Ya. Y ahorita me voy a lanzar a la piscina. Javi Junior está en estos momentos bañándose. Y yo también me voy a lanzar a la piscina. Ahí está. Ya. Así que mi gente... Bueno, no traje mi gorro. Hoy día no traje mi gorro. Estoy acá de manera veraniega. ¿Ah? Estamos aprovechando el pánico aquí. Vera Javich. Luis Rodríguez. Bien. Ay, bromito. Saludos. Saludos Luchito. Un abrazo Luchito. Luchito. Me quieren pues que me lance aquí en la piscina de los Gavilanes. Voy a tratar de lanzarme en la piscina de los Gavilanes, mi querido Luchito. Así que un saludo cordial para todos los que están viendo la transmisión. Ya. Aquí en Pucalpa. Acá de salir sol fuerte. Ya. De acá ya nos vamos al circuito. Pero antes vamos a darnos un chapuzón acá en la piscina. Cámara número dos. Cámara número dos. Está. Agarra ahí, señora camarógrafo, por favor. Mucha bendita. Bien, mi gente. Mira, Javich. Le voy a enseñar a Javich. Le voy a enseñar a Javich a nadar en las aguas. En la piscina. ¿Se entiende? Te voy a enseñar los secretos. Cómo se... Los trucos de bañarse en el agua. ¿Ya? Así que... Voy a sacar mi... Cuerpo. No, Javier. Eso es nada más. ¡Mamá! Dime. ¿Cómo se puede sacar la ropa? Javier. ¿Me bañé a Javich? Ah, ya. Sí, pero no está acá. ¡Mamá! Espera, eso fueíto. Los adultos se bañan ahí. Javich, bañándose en los gavilanes. Cuando quieran pueden venir acá los gavilanes. ¿Ya? Dime, Javich. ¿Ya? ¿Qué te hace, señor? Patric, cuidado, se cae. Bien. Listo. Después de haber hecho mis ejercicios, ahora sí me voy a... Vamos a caer, Patric. Bien. A ver. Vete ya. No puedo ir aquí. No. Dejen los comentarios. Pueden llame palomita. Palomita. ¿Ya? Camarón, por favor. Mi camarón está que se gana con mi cuerpo. Cueco calverio. ¿Qué? Acá. Acá. ¡Lájate! Acá, bolasame. Ahí no. No, pero, pero... Pero... ¿Qué quieres subir ahí? No. ¡Me lanza! Espera, pero yo tengo que... Analizar. Espera, ahí nomás tú. Ahí nomás. ¿Ya? ¿Entonces me lanza? No, vas a hacerlo más. ¡Sí! Dejen sus comentarios. Las 75 estrellas. Me lanza. ¿Hay alguien que está mandando una estrella? ¿Nadie? ¿Está bien? ¡Lájate! 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 ¡Ah, está temperadita! ¡Lájate! ¡No te vas a dar nada! ¿No te vas a dar nada? ¡Nada! ¿Tú crees? ¡Uy, uy, uy! ¡Lájate! ¡No me vas a dar nada! ¡Ya sí, ya sí! ¿Puedes ser poderoso? Me voy a ser poderoso. Así es. Pregúntale a Patrick, ¿dónde está? ¿Dónde está Mojavich? En la piscina. En los Balizanes. ¡Cuérdate! ¿Dónde está Mojavich? ¡Cuérdate! ¡A los caminos de la piscina de los Balizanes! ¡No te gusta la piscina de los Balizanes! ¡Uy! Vamos a la piscina de los Balizanes. ¡Espera, te heichomás, no te lazo. Nunca los, ¿sabes? ¡Tres! ¡Tres! ¡No te lazo, tú vas a dar nada! ¿Viste este rojo? ¡Sí, robí todo Patrick! Ahora tú. Haz a ver. ¡Ya! ¡No! ¡Tú, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pedras! ¡Así, no! ¡Sí, no, no! ¡Así, mira! ¡Así! Ya, para tal... ¡Petal... ¡Ya! Bien amigos, estamos aquí en la piscina y los ganinados, ustedes también pueden venir igualito, los que son muy 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 accesibles, que dan desayuno, que dan todo, ustedes ustedes pueden sacar los que hacen grandes descuentos, pueden venir con toda la familia a disfrutar de este lindo lugar aquí en la piscina. Así como, obviamente Javi también lo está haciendo, nosotros no vamos a pasar más grandes, están pagando, ya, ya que Javi, cualquiera vaya grande, no, 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 no vayamos grandes, no Javi, ya no se te, uno, dos, tres, bien. A mí me da esa piscina ahora, es muy pequeña, ya, 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 ya. Ya, 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 ya voy a dar un comentario para mandar salud a la gente aquí a ver, vas a ver que dicen que dicen, a ver que dicen los comentarios a ver, saludos los comentarios dice que te lances a los selváticos que te lances a los selváticos que te lances a los selváticos voy a lanzarme a los selváticos espérame, como te lances vamos a lanzarme a los selváticos esto de lanzarme a los selváticos para tu Javi mandate te voy a probar esto, te metes con miedo ¿cómo vas a tener miedo? ¿qué te hace? ¡ay! ¡A mi no! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Pero que me metí! ¡Ya, no, no! ¡Ya, Javi te va a lanzar estilo... serpiente! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Lanza! ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¡Vieron eso? ¡Vieron eso! ¡No! Ahora arriba te voy a nadar parte acá voy a nadar detrás nada, no se hace eso cangrejo de cangrejo de cangrejo voy a nadar tengo cangrejos pero ahí tú que no se muera ¡Ven por mi acá! ¡Oye! ¡Le acabo la jornada! ¡Sinco con el reto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡No me asustó! ¡Adiós! ¡Agua! ¡Toma! ¡Mi vecino se va llenando de agua! Ahora, ¿qué otro paso más quieres? ¿Qué otro paso más quieres? Ya, finalizo. ¡Me quiero lanzar! ¡Me quiero lanzar! Bueno, amigos, voy a venir con tranquilidad. Debo concentrarme. Cuando quieran, ya saben, pueden venir acá a los hoteles de los Gavilanes, aquí en Pucalpa. Un hotel muy conocido, buena atención, atención selecta. Puedes venir, te repito, puedes venir con toda la familia. Y a disfrutar de una linda mañana espectacular. ¡Mamá, ¿vieron este salto? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya desde el circuito. ¡Yeah!